¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 Horas, el noticiero de los paraguayos. Y vamos rápidamente a una de las zonas más conflictivas meses atrás. Hoy aparentemente está empezando a volver la calma con esta gran obra que se habilitó parcialmente. ¿Cómo estás? Muy bien, Mercedes. Y dejemos de que las imágenes hablen por sí solas para que puedan visualizar hora pico aquí en la zona de Tres Bocas sobre acceso sur, en la zona ya del túnel que fue habilitado parcialmente en el transcurso de esta jornada. Sin embargo, se ve largas filas que se extienden sobre todo lo que sería este acceso sur, pero también se ve un tráfico mucho más ágil, mucho más rápido. Se podría decir de que este túnel ha beneficiado un poco para que ya no estén tan trancados los automovilistas, porque ahora pico y se ve los vehículos, tanto motocicletas, autos, camiones de gran porte, movilizarse con mucha facilidad y rapidez por sobre todo, Mercedes. Ahora vemos nosotros la zona del túnel y podemos ver de que no tardan ni cinco minutos para poder cruzarlo. Y lo mismo ocurre en las zonas que están al costado de este túnel. Ahora vamos a mostrar un poquito para que puedan ver un panorama más amplio de este sector de Tres Bocas. Y vemos un tránsito bastante rápido en este momento de la tarde en comparación a lo que serían semanas atrás que esto se llenaba y se extendían las filas. Y era casi una eternidad poder cruzar por esta zona tan transitada y tan cargada de cantidad de conductores y de vehículos. Esto es lo que se puede visualizar ya de noche. Capaz nos encontremos con otros detalles que aún faltan ajustar, como las señalizaciones de tránsito a medida que se oculte el sol. Y así sucesivamente podemos visualizar esto. Vamos a tratar de acercarnos un poco a las personas que vienen, paran, estacionan y se están tratando, parece, de familiarizar con esta obra. Que ya venimos siguiendo desde hace un buen tiempo la construcción, la elaboración. Hay muchos que aún están viendo cómo se puede utilizar, transitar por acá. Y por supuesto también, de esa manera, poder agilizar también el tránsito. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Usted vecino, lugareño de esta zona? Y acá estamos verificando las obras, qué tal, si la promesa de Marito se cumple o no. Familiarizándose con este túnel, ¿no? Sí. No, el túnel que preocupa es la iluminación. ¿Qué tal a la noche? Eso es lo que estamos esperando también nosotros. Toda la iluminación provisoria para trabajar. Pero es excelente estar. Nosotros somos de la zona y acá estamos viendo que si la gente que viene de Villa Liza van a poder pasar. Esa es la cuestión. Una pregunta más que surge ahora, pero ¿bastante rápido el tránsito? ¿Fluido? Sí. No, mira, mejoró en este día. Antes de habilitarse, era despacito, iba por acá. Acá el problema para la gente que vive acá en la zona. A dos kilómetros tiene que ir a tomar el colectivo. Yo estuve preguntando ayer. Le ponen a la gente que a dos kilómetros tiene que ir a tomar. Y de allá la misma cosa. ¿En este caso, señor, su opinión? ¿En qué merece? No, no tengo ni una opinión. Está familiarizándose, no me tengo nada. Estoy mirando, no me hago nada. Gracias, señor. Bueno, y mire que pasan muchas líneas. ¿Su nombre, cómo es? Porfirio Rivarola. Don Porfirio, pasan muchísimos buses y todos los que tenían que esperar acá ahora tienen que caminar todo ese trayecto. No, mira, esta es una obra grandiosa que hacía falta. Acá había embotellamiento y ahora se está utilizando las calles auxiliares. Y también acá vamos a salir ya a San Lorenzo, directo. Por este Abelino Martínez sale allá en San Lorenzo. Eso era lo que faltaba. Vamos a esperar entonces que oscurezca para ver la iluminación. Sí, vamos a ver qué pasa adentro, abajo. Gracias. Ok, suerte. Bueno, de hecho que así como lo comenta Don Porfirio, abajo hasta en el transcurso de esta tarde, Mercedes, la audiencia se estaba haciendo algunos retoques, algunos detalles. Se continúa con el trabajo, Mercedes. No, es que paró acá con esta habilitación parcialmente sin hoy. Pero ya se ve cómo se volvió mucho más fluido el tráfico, ya no hay ese embotellamiento. Y los conductores que están aprovechando al máximo este túnel y también los que transitan por las calles al costado, aledañas a lo que sería este gran túnel, habilitado parcialmente en el transcurso de esta tarde. Ahora vemos las imágenes de lo que sería el otro sector en donde se concentran más los vehículos porque ya están retornando de Asunción para la zona Yenbu, Villa Elisa. Y es allá donde se ve más tráfico en este momento. Pero al llegar en el túnel, con muchísima fluidez va, pero como pueden ver, falta mucho, mucho aún por hacer. La iluminación es lo que más está preocupando. Se habilitó parcialmente, aún no han culminado esos detalles. ¿Qué pasará con los conductores cuando oscurezca y tenga que transitar y pasar por el túnel? Vamos a acercarnos un poco a otro señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Usted vecino, lugareño, lugar? Yo soy de acá, del frente, de la pizzería. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el trabajo, la hora? Y la verdad que ya es el momento que habilite por lo menos un carril de cada carril. Porque la verdad que falta muchísimo todavía. En este diciembre tenía que terminar esto, pero... Dice que pasó otra vez para el marzo. ¿Lo ha pedido a la gente por lo menos que se habilitó esto parcialmente? Sí. Yo seguro que la empresa se obligó y habilitó estos carriles. ¿Usted, el negocio ese es de ahí? ¿Qué tal, la hora? ¿Le dificultó un poco esto? Antes me perjudicó realmente. Hace un año, seis meses ya. Que nosotros no hacemos este fin de año, pero tenemos un poco de trabajo. Pero anteriormente estaba muerto acá totalmente. ¿Tapicero, ¿no? Sí, tapicero. ¿Y ahora que hay un poco más de fluidez, usted que piensa que se quedará la gente? Sí, yo creo que sí. Ahora queda más libre para estacionar, por ejemplo. A simple vista se ve que queda muchísimo trabajo en la iluminación, por lo menos. No, no, no tiene nada todavía en la iluminación. O sea, que todo es provisorio. Todo es provisorio. ¿Para la de bus también, que no hay cerca? No. Para la de bus hay cerca de allá, Surtidor, y acá cerca de Salas Cuevas. Ahora lo que la gente que quiere cruzar de un lado a otro, lo que va a tener que tener más cuidado. Claro, claro. Y la única, vos, si vos te vas ahí en el supermercado, esto, por ejemplo, por acá, por acá, únicamente tendría que pasar. Porque acá, por lo menos, tres, cuatro cuadras está totalmente, no está habilitado nada todavía. Y vamos a ver que, hasta cuándo va esto. Por lo menos se ve que con fluidez está pasando ahora, a lo menos no era pico, ¿verdad? Y sí, y hoy a las doce no me habilitó, no carril. Continúan los trabajos. Gracias, señor. Listo, gracias a usted. Bueno, así como, ¿su nombre o apellido antes? Justo López. Señor Justo López Tapicero, vecino del lugar que siguió la obra desde cerca, también acá curioseando, como les dije, hay muchos que están estacionando. Aún hay obreros trabajando en las veredas de esa institución, por ejemplo, para poder cumplir también con lo que ellos habían mencionado, de que todo lo que tuvieron que destrozar para trabajar en esto, tienen que arreglarlo otra vez, Mercedes. De hecho, que hay algunas precisiones que hacían hoy un poco más temprano los ingenieros, quienes participaron de esta monstruosa obra, porque es una obra realmente de una magnitud enorme, decían que las paradas de buses no estaban calculadas en el proyecto. No solamente sobre la avenida Exceso Sur, sino en las colectoras tampoco. Van a tener que caminar varios kilómetros inclusive para poder hacer o el transbordo o subir a un bus. Por otro lado, el sistema de cableado de todo lo que va a ser la iluminación es un sistema subterráneo. Es el mejor sistema utilizado en este momento en todas partes del mundo. Ese es el sistema que se implementa. Aquí nomás en Paraguay está teniendo un problema grave porque se roban los cables y también los artefactos eléctricos. Ojalá acá la seguridad sea mayor, seguridad que no es del MOPC, sino de la Policía Nacional. Ahí cerca tenemos una comisaría. Ojalá la iluminación no se vea afectada por la inseguridad. Y los trabajos a nivel supuestamente van a terminar en la última quincena de febrero. Allí es donde la obra oficialmente va a quedar habilitada e inaugurada. Pero mientras, vamos a seguir recorriendo. Un poco más tarde volvemos nuevamente contigo, Ara, para ver una vez que cae el sol cómo está la señalización. Porque por más provisoria que sea esta habilitación, tiene que tener el cuidado de la señalización para los conductores. Porque hay muchos obstáculos. Todavía hay camionadas de arena. Todavía hay varias varillas ahí expuestas. Todavía de hecho que hay personal trabajando. Es sumamente peligroso que se esté trabajando de esa manera. Exactamente, Mercedes. Y como podemos ver en imágenes, creo que parte de la iluminación provisoria son estos conos. Conos con esas luces reflectivas arriba. Exactamente. Y esto que está sobre lo que sería esta parte del túnel. Las luces provisorias también que nada más están con un alambre liadas por estas varillas de hierro. Sí, sí, sí. Y esos conos también, que suelen estar rellenos de agua. Pero allí hay un tránsito de vehículos pesados que puede llegar a echar inclusive uno de esos conos. Y allí se vuelve más peligroso todavía. Pero sí, es cierto. El tránsito por lo menos allí en el túnel se ve bastante fluido. El túnel más extenso que tiene cualquier obra que se haya llevado a cabo aquí en nuestro país. Explicaban también, hoy tiene más de 130 metros. Y el sistema de desagüe, algo que siempre tenemos en cuenta porque la experiencia nos habla de que todos los túneles que se construyen terminan inundados en época de lluvia. Sin embargo, este tiene una particularidad. Dicen que tiene un sistema de desagüe que va a desnivel. Justamente utilizando cuál era la característica de la zona. Ellos fueron entubando partes inferiores inclusive como para que el agua tenga una manera de buscar salida, pero hacia abajo. No se necesita de ningún mecanismo ni de bombas, más que las entradas de agua como para que siempre esté seca la parte baja del puente. Así que vamos a ver si eso también se hace realidad. En la próxima lluvia, a lo mejor la del fin de semana ya nos vamos a dar cuenta si funciona o no ese sistema. Oscurece y volvemos contigo. ¿Te parece, Ara? Perfecto, Mercedes. Aquí estamos atentos. Gracias. Hasta luego. Vamos a hablar de dos delincuentes que se robaron una motocicleta estacionada frente a una farmacia ubicada en Colón y la avenida Quinta. Sin embargo, la huida de estos delincuentes no fue muy larga porque el guardia de esta farmacia reaccionó a balazos y permitió también a la policía prender a estos dos malvivientes. El momento de la llegada de los dos delincuentes, quienes al parecer en principio tenían como objetivo asaltar esta farmacia, ubicada en la esquina de Colón y Quinta de Asunción. Sin embargo, optaron luego por llevarse esta motocicleta forzando el sistema de arranque. El biciclo era propiedad del guardia de seguridad del local, quien no dudó en reaccionar y repeler a balazos a los marginales. Uno de ellos aparentemente tenía un arma de fuego que apuntó al guardia de seguridad. El guardia de seguridad se defendió y a consecuencia de eso hubo un enfrentamiento entre ellos. Una de las personas que era el acompañante de la moto fue aprehendida por vecinos de la zona. Y el conductor de la motocicleta huyó del lugar. Posterior se impartió captura por el biciclo por las características que tenía, porque era una motocicleta color roja. Se dio participación a la comisaría cuarta, 21, personal del INSE. Posterior, personal del INSE logró la detención de esta persona en 21 proyectos de hierro. El conductor del biciclo fue cercado por policías de varias reparticiones que se movilizaron ante el incidente. Lo cierto es que ambos asaltantes fueron reducidos y detenidos. Se trata de Oliver Esteban Martínez y Richard Damián Cristaldo, de 24 y 22 años respectivamente. Ambos con antecedentes por otros asaltos en la vía pública. Se comprobó que uno de los delincuentes recibió un proyectil en el brazo. De momento de la aprehensión, el personal INSE que logró la aprehensión de esta persona, se percató que dicha persona tenía una herida en el brazo al lado izquierdo. Aparentemente con orificio de entrada y salía por dicho impacto. Además de la captura de ambos involucrados, se rescató la moto, en la que se desplazaban y que sería robada. A pedido de la fiscalía se entregó el arma del guardia, quien realizó dos disparos con su revólver para repeler el ataque. Y esta información de último momento nos lleva hasta Bolivia, donde existe máxima tensión después de la detención del principal líder de la oposición. Lo que se cuestiona en este punto es la forma en que fue detenido un hombre, el político identificado como Luis Fernando Camacho. Ahí estamos viendo precisamente el operativo cuestionado en que se da su detención. Escuchemos. Esos patróns, una cabeza se los llevaron al doctor, nos apuntaron a todos con armas, quebraron el vidrio acá del bronco. ¡Qué arte! ¡Ay! Estamos ahora en el aeropuerto. Bueno, la familia del político dice no saber actualmente el paradero de Luis Fernando Camacho, denunciado por el gobierno por golpe de Estado y por instigación al terrorismo, según se desprende de las publicaciones de los medios bolivianos. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido y acusado de terrorismo por haber sido parte del paro cívico de 36 días que realizó el comité cívico de su estado el mes pasado. Camacho fue interceptado por la policía cuando la autoridad pretendía ingresar a su casa. El responsable de informar esta detención fue el ministro del gobierno, Eduardo del Castillo, a través de un mensaje a través de la red social de Twitter. El operativo estuvo a cargo del grupo llamado Los Lobos. Es un grupo de inteligencia y de operaciones especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que responde directamente a Del Castillo. Por eso se presuma que usaron armas largas, que usualmente son utilizadas en operaciones de alto riesgo para combatir a bandas de narcos. Las fuentes consultadas por los medios de Bolivia afirman que se lo llevaron a La Paz para que declare, pero nadie vio una orden de aprehensión. Por lo que se presume esta orden estaría siendo redactada rápidamente para callar las críticas que surgen con esto. Repetimos entonces la información. Máxima atención en Bolivia con la detención del principal líder de la oposición. Ahí estamos viendo algunas reacciones. Fíjense, los medios, la ciudadanía, buscan respuesta. En este momento son imágenes en vivo que estamos recibiendo desde nuestro canal hermano Bolivisión dando seguimiento a este caso. Sugieren incluso que la causa por la que he citado debería ser la denominada golpe de Estado que involucra a Yanín Áñez y otros funcionarios que estuvieron involucrados en la salida de Evo Morales del poder en noviembre de 2019. Además de las acusaciones por estar detrás del golpe cívico en Santa Cruz. Camacho no es solamente gobernador de Santa Cruz, sino el jefe de, creemos, la principal fuerza opositora que busca competir con el movimiento al socialismo en las elecciones presidenciales de 2025. ¡Fueblo, bueno, bueno, ayúdame! ¡Fueblo, bueno, ayúdame! Bueno, reiteramos entonces esta información que tiene que ver con la detención del principal líder de la oposición. Ahora, en su estado, hablan de desconocer a las leyes de Bolivia y lanzarse a las calles para hacer cortes a manera de protesta. Y lo que se viraliza en este momento es esto que estamos teniendo ya acá, que sería la orden de aprehensión de Luis Fernando Camacho Vaca. Una orden bastante cuestionada, sobre todo porque no fue exhibida al momento de concretarse la detención. Firmado en Santa Cruz el 11 de noviembre de 2022, pero que ahora recién se materializa. Es lo que nos llega desde Bolivia. Máxima atención después de la detención del principal líder opositor. Cinco sagrado en compensation en Latinoamérica. ¡Máxima atención después de esta futursa! ¡Máxima atención después de esta futursa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Desde su región dirigió masivas protestas que obligaron a demitir en 2019 al presidente Evo Morales tras unas elecciones fallidas señaladas como fraudulentas por la OEA. Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo en esos comicios. Recordemos, la oposición denunció persecución en contra de los líderes opositores que encabezaron la revuelta de 2019, entre ellas la presidenta enterina Janine Áñez, que fue condenada a 10 años de prisión por estos hechos. Recordemos que en ese entonces el estallido social se había cobrado la vida de 37 manifestantes y sumió al país en la más grave crisis política de los últimos años. Esta crisis podría incrementarse ahora con la detención de Camacho. Ahora se estaría dirigiendo a la zona de La Paz, pero sin mucha comunicación con sus abogados o con su propia familia que ahora denuncia que desconoce el paradero de Camacho. Estamos en vivo, se lo están llevando. Se lo están llevando, estamos en vivo. Mire como lo han hecho al gobernador. Estaban esperando, se lo acaban de llevar. ¿Por qué lo tiene así? ¿Por qué apuntan con el arma? ¿Dónde tiene a mi primo, señor? ¿Dónde tiene a mi primo? ¿Por qué apuntan así? ¿Por qué apuntan así? ¡No! ¡Ay, Natalia! Esa patrón blanca, esa se la llevaron al doctor, nos apuntaron a todos con armas, quebraron el vidrio acá del bronco. ¡Ay! Estamos ahora en el aeropuerto. Bueno, ampliamos esta información en minutos. Es lo que genera la tensión en esta región después de la grave crisis social y política que podría repetirse nuevamente en Bolivia en estos momentos. ¿Qué hora es, qué hora es, qué hora es? Ahí va. Ahí está el helicóptero. ¿El helicóptero ahí está? Estamos en vivo, se lo están llevando. Se lo están llevando. Estamos en vivo, mire como lo han hecho al gobernador. Volvemos al plano local, vamos hasta la zona de Caguazú, en donde un operativo fue realmente llamativo. Varios policías llegaron hasta una institución educativa. Con maquinarias empezaron a derrumbar parte del edificio que se estaba levantando para que éstas sean aulas. El comisario Luis Goigurú, el director de policía de Caguazú, participó de este operativo y explicó lo que pasaba en este lugar. Allá en el fondo de las imágenes podemos ver una escuela. Esta escuela tiene en su mayoría a los alumnos de los hijos de los colonos de esta zona de Caguazú que trabajan bajo ese sistema cooperativo. Pero un grupo de padres quería hacer nuevas implementaciones en la malla curricular y sobre todo en el tiempo y cuáles eran las materias que los niños iban a estudiar en la clase. Esto generó roncha entre otros padres también. Entonces ellos decidieron construir otra escuela como una filial de esta. Y con fondos propios empezaron a levantar esa estructura importante que tiene aproximadamente una inversión de 200 millones de guaraníes para que los niños puedan desarrollar clases en esa nueva parte, en ese nuevo colegio. Sin embargo, aparentemente esa propiedad también pertenecería a la cooperativa y por eso es que empezó un conflicto sobre esas tierras ya hace dos años. Hoy se tuvo la orden de un juez de demoler esta construcción nueva que de hecho tampoco supuestamente contaba con la habilitación municipal o por lo menos con la aprobación de los planos para que se pueda seguir realizando la obra. Y por eso, con maquinarias de la propia cooperativa, derrumbaron todo aquello que habían edificado algunos padres que querían enviar a sus hijos a esa escuela en particular. La mayoría de los pequeños son de padres menonitas, pero también hay algunos hijos de paraguayos que van a esta misma institución educativa. Por eso es que ellos querían que ciertamente lo que se dan clases sea diferenciado. Teniendo en cuenta la religión que practican y también ciertas tradiciones, querían algunos padres que sea mucho más estricto el sistema de enseñanza. Por eso decidieron construir su propio colegio que finalmente terminó derrumbado. Los niños van a poder asistir a clases el año que viene en el edificio original de esta institución educativa. Vamos a retomar este tema relacionado a la crisis que se vive en Bolivia tras la detención de uno de los principales líderes de la oposición en Bolivia, Luis Camacho. Está Cristian Guzmán, colega de Bolivisión, para darnos más detalles. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, una tarde bastante tensa aquí en la ciudad de Santa Cruz. Tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, yo quiero mostrarles dónde me encuentro en este momento. Estoy en el segundo anillo entre Avenida Ovidio Barberí y Cristo Redentor. Estamos exactamente en el comando departamental de la policía, lugar donde se están registrando enfrentamientos por parte de personas quienes no están de acuerdo con el actuar de la policía. Hablamos de la aprehensión justamente de la autoridad departamental. Y por el otro lado, inspectivos policiales que han salido justamente a las calles para hacer un acto de agentes químicos. En este momento, el aire está totalmente contaminado por agentes químicos. Las personas que están circulando por esta zona lo están haciendo con mucha dificultad. La visibilidad no se puede ver. Los manifestantes han hecho uso de petardos. Ahí estamos observando los cartuchos. Se han dividido en dos grupos. Por un lado, quienes están impidiendo el acercamiento de manifestantes por la Ovidio Barberí. Por el otro, los manifestantes que están en el Cristo Redentor. No se han registrado personas heridas por el momento. No hay personas aprendidas. Esto es lo que está pasando en Santa Cruz, compañeros. ¿Cuáles son los cargos en contra del gobernador de Santa Cruz contra Camacho? ¿Por qué lo detienen? ¿Tiene alguna causa abierta? ¿No? Ellos, el Ministerio Público, ha emitido un comunicado en el que mencionan que se ha ejecutado una orden de aprehensión por el caso de los golpes de Estado. Disculpe, compañeros, están invocando los gatos lacrimógenos. Me comentaba que el Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que mencionan que la presión del gobernador es en relación al golpe de Estado 1, que se registró en el año 2019, hechos en los que derivaron a un paro definido de 21 días. Sin embargo, los abogados de la autoridad han manifestado que no se ha notificado con esta orden de aprehensión, no se ha notificado a la autoridad departamental y de que esta aprehensión sería ilegal. ¿Qué se sabe del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho? ¿Dónde lo habrían llevado? ¿A La Paz? Exactamente. En este momento tenemos el conocimiento de que el gobernador Luis Fernando Camacho ya está en la ciudad de La Paz, ha sido trasladado en helicóptero, ha llegado exactamente hasta la Fuerza Aérea Boliviana, a las instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana, y hasta este lugar ha llegado la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes están dando cumplimiento a esa orden de aprehensión. Ahora, Cristian, aclaranos, ¿quiénes están ahí enfrentándose con la policía? ¿Adherentes de Camacho o algún otro sector? Son ciudadanos que se han autoconvocado justamente aquí al Cristo Redentor para expresar su molestia. Existen también personas afines al partido. Creemos... A ver, vamos a... Se fue la comunicación lastimosamente con Cristian Guzmán, nuestro colega de Bolivisión, pero lo cierto y lo concreto es que el principal líder de la oposición boliviana, líder de la oposición al gobierno de Luis Arce, está detenido, ya nos decía Cristian, está... fue llevado hasta La Paz. No se sabe con precisión quién ordenó la detención del gobernador Camacho, ni cuáles son las causas. Se presume que sería una derivación del proceso seguido a Patricia Yañez. Cristian. ¿Me repite la pregunta, por favor? No decía, se presume que esta detención de Camacho sería una derivación del proceso seguido en su momento a la señora Yañez. Justamente... Justamente... ...que aperturó el proceso en el cual también ha sido... ...en el Ministerio Público notificado el gobernador de Santa Cruz. ...el Ministerio Público no ha dado más detalles, simplemente ha mencionado que sería en torno a esta situación. Bueno, vamos a retomar en cualquier momento la comunicación contigo, Cristian Guzmán, desde Bolivia, Bolivia, para conocer más detalles de cómo va avanzando esta crisis que se reabre en territorio boliviano, ahora con la detención del principal líder de la oposición al gobierno de Luis Arce. Gracias, Cristian. Gracias. 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 Presten atención a este caso que nos llega desde la zona de limpio, porque una banda de delincuentes está identificada, sigue atacando a los mismos comercios, y el problema está en que la policía no logra detenerlos. El último golpe fue anoche, ahí estamos viendo la forma en que atacaban a una tienda, a una boutique, una tienda de ropas, no es la primera vez, es su segunda visita, por así decir, de manera totalmente impune. Son las mismas personas a la misma hora en el mismo vehículo, es decir, son delincuentes que ya están identificados y obviamente cuyo actuar ya se conoce, pero lastimosamente la policía no logra detenerlos hasta el momento. Y no es el único comercio que ataca, sino varios locales de limpio ya fueron visitados por la misma banda de delincuentes. Esto ocurre en la zona centro de esta ciudad. Los locales son saqueados por esta banda de delincuentes que volvió a atacar. Vamos a escuchar el testimonio de la víctima de la propietaria de este lugar que con mucha impotencia nos cuenta lo ocurrido. El 12 de octubre fuimos víctimas también de una banda que está operando siempre en varias zonas, en Gran Asunción, porque se conoce, todos los policías manejan ese tema de que vienen en una Toyota Allian. Bueno, esta vez fue en una moto, fueron dos personas y siempre en la hora de la madrugada. Y realmente mucha impotencia porque estamos a cuadra de la comisaría y estamos pasando por estas situaciones. Es verdad que somos demasiado perjudicados, somos varios comerciantes que somos perjudicados. Y yo solicito a la gente, policiales, que se hagan responsables de esto, porque demasiado perjudicio están causándonos. Nosotros trabajamos día y noche y estamos teniendo bastante perjudicio. Los policías manejan, gente de investigación, muchas personas de la parte de investigación manejan todo. Y siguen sueltos, son personas que están operando en varias zonas, hay varios videos con la misma característica, con las mismas personas. Bueno, esta vez creo que es otro grupo, ¿verdad? Pienso que otro grupo. No sé, pero son bastantes las personas que entran a perjudicar así. Son varios locales que están vaciando. Gracias a Dios, lo nuestro no fue demasiado esta vuelta, pero el 12 de octubre fueron aproximadamente 80 millones en la pérdida que tuvimos, ¿verdad? ¿Y hoy qué se llevaron, doña Lourdes? Hoy se llevaron varias mercaderías, se llevaron la recaudación del día de ayer. Lamentable realmente, y con lo que decía la señora Lourdes, el tremendo perjuicio que crean, no solamente a una comerciante, sino a toda la cadena que depende de este comercio en particular. Vamos hasta la zona de Puerto Falcón. Mucha atención con la gente que en este momento está trasladando dinero por fin de año, por el tema de la recaudación del fin de semana y también por el cierre de mes. Porque este cambista fue atacado en plena ruta camino a Falcón. Los delincuentes pararon el tránsito y se hicieron de 42 millones de guaraníes. Este cambista fue víctima de un millonario asalto cuando se dirigía a Puerto Falcón, que es el lugar donde realizaba siempre los cambios de divisas. El hecho ocurrió en la ruta Transchaco, a la altura de Mariano Roque Alonso. La víctima fue identificada como Hugo Enrique Barrios Martínez, de 49 años. Se desplazaba a bordo de su camioneta cuando otro automóvil le cierra el paso. Descienden tres personas con el rostro cubierto y con pistolas en mano le intiman a entregar todo el dinero que transportaba. Una vez perpetrado el hecho, los autores se dan a la fuga. En tiempo récord atacaron a este cambista y se llevaron la recaudación que pretendía cambiar ahí en la zona de Puerto Falcón. La anuncia fue presentada en la comisaría décima de la zona de Mariano Roque Alonso. Se registró este supuesto hecho de robo grabado donde resultó víctima un comerciante, campista de nombre Hugo Enrique Barrios Martínez, paraguayo mayor de edad, de 49 años, domiciliado en la ciudad de Trinidad, Asunción. Esta persona se está desplazando a bordo de su vehículo. Una camioneta de marca Toyota modelo Bowsy de color negro salió de su domicilio dirigiéndose a su lugar de trabajo donde normalmente se desplaza sobre Trachaco, destino a Falcón. Y el trayecto fue interceptado por dos o tres personas armadas a un vehículo de color gris cuya marca característica se está abrigiscando, era circuito cerrado, del cual descendieron personas con armas de juego y le intimó la entrega de su dinero que traía en una cartera. No puso resistencia y al perpetrar el hecho de los puestadores se dio a la fuga. Ahora, comisario, ¿de cuánto estamos hablando del monto robado? Según refiere, era el arqueo que realizó aproximadamente 60 millones, pero en diferentes monedas, era peso, dólar y guaraníes. Elisio, cabrera. ¿Vos? José, yo voy a hacer uno más a ustedes. También recogiste la basura, sufriste en manos propias, tenés que cortarte a veces el trato de la gente. Sí, cortaduras, tengo de las piernas que me cortó el vidrio. ¿Tenés hijo? Sí, tengo. ¿Cuánto? Dos. ¿Y vos mantenías toda tu familia recogiendo basura? Sí, sí. ¿Nunca te enfermaste por trabajar con la basura, Adicio? Hasta ahora no. ¿Dejaste una carrera? Dejé de segundo año de ingeniería automática. ¿Por qué llegaste? Por la pandemia. Una mujer de 65 años tiene tres nietos. Ella, según los vecinos, los violenta constantemente, pero esta situación ya llegó al extremo porque les roció con combustible, supuestamente, para defenderse de ellos. Los pequeños tienen 13, 7 y 5 años. Una mujer de 63 años quedó detenida luego de rociar con gasoil a sus tres nietos y a su propia hija. Esto ocurrió en San Antonio. ¿No? ¿No? Se trata de combustible en-a su propia hija. Oye, no se me encontraba. Oye, no se me encontraba. ¿No es la misma intención? La mujer de 63 años fue imputada por violencia familiar según lo declarado por la fiscal Laura Ábalos. La señora es la abuela materna de ellos. Tuvimos ayer una denuncia por parte de vecinos donde nos indicaron que la señora generalmente agrede a los niños físicamente, también a las madres de los niños. Y ayer llegó al extremo de derramarles un bidón de combustible, en realidad una botella que tenía combustible presumiblemente. ¿Qué pasó a raíz de esta situación, doctor? Y bueno, a raíz de eso nosotros inmediatamente nos constituimos. Yo ordené la detención de la señora y los niños llevamos a clínica forense para constatar y efectivamente tenían olor a nasta. Ahora los niños están con la psicóloga y así también la madre ya prestó declaración y estamos haciendo otras actividades investigativas para obtener mayores datos. La mujer aseguró que lo hizo para defenderse y admitió en todo momento que utilizó gasoil, pero que sin ninguna intención. Sin embargo, ella ya está a disposición del Ministerio Público e imputada por violencia familiar. Ningún hecho punible está justificado a no ser que estemos ante la legítima defensa o ante el estado de necesidad justificante. Bueno, en las últimas 48 horas dos mamás junto con sus hijas fueron filmadas cometiendo asaltos y hurtos. En ambos casos alegaron ante la juegueza Elsa y Don Yaga que lo hacían por necesidad para dar de comer a sus hijos. Nimia es una mujer de 30 años, madre de cuatro niños. Ingresó a una pollería en la ciudad de Limpio de donde hurtó dos packs de cerveza y gaseosas. Tenía en los brazos, como ustedes ven en imágenes, a su beba de un año y un mes de vida. Una vez detenida en la comisaría de Limpio, habló de discriminación debido a sus antecedentes policiales y por ser consumidora, digo bien, de crack. Nadie, ya que anda trabajado si no roban, me dice, o anda a pedir otro lado, me dice. Mi segunda opción coge robar, ¿qué voy a hacer? Si tengo que darle a comer cuatro criaturas. ¿Cuatro criaturas? Y ella es la menor de todos. Ella es la menor de todos. Y eso es lo que tengo que decir. Pero yo a mi hija no más quiero que me entregan, porque es muy chiquita todavía ella, mamá. Si tenés opción de trabajar, ¿vas a hacer eso? Voy a trabajar. Si alguien me quiere pasar la mano o si alguien me quiere ayudar con mi hija, no hay problema. Voy a estar demasiado agradecido. Me vendí uno para poder comprarle a mi hija pañal. ¿Qué fue lo que vendiste? El pacto se pesó. ¿Eso fue lo que más rápido se vende? Ese fue lo único que vendí y compré un paquete de pañal. O sea, un paquete de pañal. ¿Esto era para tu hija? Para mi hija. Todo era para mi hija. ¿Y es la primera vez que haces estas cosas? No. No es la primera vez. Ya tengo antecedentes de eso. ¿No te queda otra opción, entonces? No, no me queda otra opción. Tienes que batallar, como se dice, día a día. Tengo que batallar. Y es la única cosa que puedo hacer porque la gente no te quiere pasar la mano. ¿Y qué voy a hacer? ¿A mano armada? No, 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 no. ¿Usa arma? No uso arma, no uso nada. ¿Y vos consumís algo? Soy vicente. ¿Qué consumís? No tengo familia, no tengo nada. ¿Y prácticamente es tu refugio eso? ¿Y si? ¿Entonces todo se va a olvidar de...? Discriminación de la gente es lo que tengo más. En vez que apoyo. Discriminación. Y eso es lo que cada día más me hace fuerte para ser lo que yo soy. Prepotente. Pero sí, me siento orgullosa de lo que soy porque gracias a eso mi hija no está ni flaquita, nada. No le falta nada. ¿Todo por tu hija? Todo por mi hija. Nimia dice vivir en Puerto Elsa, sin embargo, cuando se le pidió una dirección exacta porque le iban a dar prisión domiciliaria, no supo precisar esa dirección. Ella está imputada por hurto y violación del deber de cuidado. Permanece bajo la figura de prisión preventiva en la comisaría de 12 de mujeres en Trinidad. ¿Qué pasa con su beba de un año y un mes de vida? La Defensoría de la Niñez le entregó a la criatura a una familia. Mientras algún pariente de Nimia aparezca y se haga cargo de esta niña de un año. Mientras que de los otros tres hijos no se sabe absolutamente nada. Estas imágenes que están viendo acá, ya la habíamos mostrado el día de ayer. Se trata de una mamá, una mujer, Agustina, 39 años y su hija adolescente de 14 años. Esta mujer tiene seis criaturas, seis hijas. Salía en moto, como decíamos, junto con su hija de 14 años a cometer asaltos en la vía pública. La adolescente fue enviada a un centro de infractores, centro educativo de menores infractores de la ley. Mientras que Agustina fue beneficiada con el arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque tiene gemelas con seis meses de vida a quienes está amamantando. Hay que recordar que el artículo 238 del Código Procesal Penal dice que ninguna mujer que esté dando de mamar puede ser enviada a prisión. Entonces ella fue de vuelta enviada también a su casa bajo la figura de la prisión preventiva. Al igual que en el primer caso, esta mujer reconoció ante la justicia que salía a robar también por necesidad. Bueno, todo listo para viajar y atención a la gente que va a emprender un viaje en auto al interior del país o incluso al exterior con las playas brasileñas que son bastante atractivas, pero que presentan algunos problemas que debemos manejar. Antes de esto, rápidamente les contamos los montos de las multas que aplica la patrulla caminera en rutas nacionales en caso de que seamos infractores. Y vamos a darles algunas de las infracciones menos comunes de las que no se habla mucho, pero sí también están establecidas en cuanto a las normas para las sanciones. Por conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria. Muchas veces debemos a los menores de edad que están conduciendo sin la supervisión de los mayores. Obviamente, incluso con la supervisión no lo pueden hacer. 980 mil guaraníes. Nos puede costar casi un millón de guaraníes el hecho de que un menor maneje, obviamente, ahí sin autorización. Otro punto importante. Por circular con licencia de conducir vencida. 980 mil guaraníes también. Casi un millón por no renovar a tiempo la licencia de conducir. Por carecer de uno o más faros de luces de freno de color rojo. Se puede pagar una multa de hasta 500 mil guaraníes prácticamente si el auto no está en forma, especialmente en las rutas nacionales. Y esto por una cuestión de seguridad más que nada. Por carecer del faro de luz para la placa en la patente trasera. Ojo, si se quemó un foquito de la chapa hay que reponerlo también. 490 mil guaraníes. Ojo, la patrulla caminera puede aplicar esta sanción. Por carecer del faro de luces intermitentes de emergencia. También el mismo monto. Es decir, si no funciona la luz de stop hay que acudir rápidamente a repararla para evitar estas multas. Bueno, otro punto muy importante. Y atención con el siguiente punto. Por negarse a entregar documentos hay una sanción prevista. Casi un millón y medio de guaraníes en caso de que el conductor se niegue. Está establecido que debe entregar los documentos a la autoridad competente al momento de ser alteados. Otro punto muy importante. No tener consigo la licencia de conducir. 490 mil guaraníes es la multa por no tener la licencia en el momento en que uno circula en el auto. Otro punto muy importante. No utilizar cinturón de seguridad. Tanto el chofer como el acompañante. El monto es de 588 mil guaraníes. Una multa que muchas veces se paga en el momento también. Fíjense el siguiente punto. Por no avanzar con la luz verde del semáforo. Si uno se queda por mucho tiempo e incluso puede ser multado. Por eso algunos gocinazos ahí en los semáforos. Casi un millón y medio de guaraníes. Si un oficial de la policía caminera está en ese lugar comprobando efectivamente la infracción. Por no respetar la luz roja, un monto similar, un millón 471 mil 300 guaraníes. Y finalmente por no prestar atención a la luz amarilla antes de la roja, un millón 471 mil guaraníes. Casi un millón y medio de guaraníes. Son infracciones muy poco comunes pero están en el listado de multas que puede aplicar la patrulla caminera al momento de constatar que efectivamente dentro de las rutas nacionales se produce una infracción. Ahora bien, hablemos del camino a Brasil. Mucha gente está aprovechando este tiempo de vacaciones y previo al año nuevo para acudir a las hermosas playas brasileñas. Pero ¿cuál es el panorama en las rutas de Brasil? Ahí estamos viendo demoras de hasta 3 o 4 horas adicionales para los conductores que van a circular por esta ruta. La más utilizada para llegar hasta Florianópolis, Camboriú, incluso parte Río de Janeiro en el estado de Santa Catarina es la ruta 376, la ruta BR 376. Largas filas hacia el estado de Santa Catarina, cerca de las 2 y media de la tarde. La línea, fíjense ustedes este dato que les voy a dar. Cerca de las 2 y media de la tarde, reportan los medios brasileños. 33 kilómetros de fila. Impresionante y esto ya muy cerca de la costa. Así que si usted va a viajar a Brasil o si tiene conocidos, hay que ir con mucha paciencia y sobre todo con un avión importante para comerse esta larguísima fila y obviamente evitar el mal humor ahí en ruta hacia las vacaciones. 33 kilómetros de fila. Justamente tomamos el pulso al Puente de la Amistad, a nuestra frontera principal con Brasil. ¿Cómo está el movimiento en este momento? ¿Se puede ver o no a los vehículos con los maleteros ahí en los techos? Rodrigo, buenas tardes, contigo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes también para todos los compañeros y todos los televidentes. Bueno, estabas hablando de la impresionante fila que había en el Brasil, pero miren ustedes la fila también que podemos ver aquí en la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad. Todos estos vehículos ya están yendo justamente hasta la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil. Varias personas también, como bien lo decías, Juan, están partiendo rumbo a las playas veraniegas del vecino país. Otras personas obviamente también se están desplazando para comer, para tener un momento de esparcimiento también en el vecino país, porque recordemos que hay muchos restaurantes. Pero estas épocas son las épocas más importantes donde existe una gran afluencia de paraguayos que ya parten rumbo a las playas veraniegas del vecino país. Obviamente también estabas hablando del cuidado que tienen que tener, de la paciencia que tienen que tener, porque estamos hablando de mucha fila, muchos vehículos, se corta muchas veces el tramo también para que los conductores tengan que justamente esperar e ir hasta sus respectivos destinos. Bueno, estamos en compañía de un señor. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde te vas? A Foz de Iguazú. ¿Qué vas a hacer ahí? Voy a hacer compras. ¿Compras? Sí. Ah, entiendo. Hay mucha gente, mucha fila también que vemos a esta hora. Hay mucha fila, pero mucha desorganización. ¿Por qué decís que hay desorganización? Y porque vos ves que los camiones pasan a cualquier hora, el tránsito está mal organizado. Está muy congestionado. Es que no hay gente que organice tampoco. Así mismo. Bueno, ¿vos sos paraguayo? Sí. Muchas gracias. Bueno, la queja también de parte de las personas. Acá, por ejemplo, un señor. ¿Qué tal, amigo? ¿A dónde te vas? Y me voy a recorrer a Foz. ¿Foz? Sí. Para un poquito compartir con la familia. Exactamente. Mucha fila. Hay muchos paraguayos que van a las playas veraniegas. La verdad que sí. Más todavía nosotros estamos viniendo a Ayolas. ¿En serio? Sí. Bueno, a Ayola y se van a Foz. Sí. ¿Van a aprovechar y irse también a las playas de Brasil? Y creo que ya no nos da el tiempo. Nos vamos a visitar a mi abuela. ¿En Foz? Sí. Espectacular. Cuídense. Muchas gracias. Bueno, esta familia también que viene de Ayolas, una ciudad muy importante en el Paraguay que, bueno, se van a visitarle a su familia en Foz de Iguazú. Vemos también mucho, pero muy importante también esta afluencia de personas. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. ¿A dónde te vas? ¿En Foz? ¿En Foz? ¿Con tu familia? Sí, solamente de compra. ¿Te vas a cenar? No, no, compra. ¿De compra? Compra, sí, señor. ¿Qué tal la fila? ¿Muchos movimientos ahí? Muchísimo, bastante. ¿Efectacular? Cuídense. Dale, gracias. Bueno, este es el ambiente que estamos teniendo. Mucha fila, importante el movimiento. De vez en cuando también vemos, como bien lo decía Juan, en un principio hay furgones que tienen maletas encima y esto ya también, obviamente, denota de que hay, que obviamente van a ir a las playas veraniegas. ¿Qué tal, amigo? ¿Hacia dónde te vas? Hacia Foz. ¿Qué se van a ir a hacer? Nosotros vivimos allá. ¿Ah, bien en Foz? Sí, sí. ¿Espectacular? Entonces vinieron como de visita acá. Así mismo. ¿Y tal la fila? ¿Muchas filas? En esta época de final de año, sí, normalmente es así. Normalmente durante todo el año es miércoles, viernes y sábado, pero acá, cuando es fin de año, ya se acumula todos los días. Muchos paraguayos que van a las playas de Brasil. Sí, para la nos toque también. Esto hace una congestión de los vehículos. Así es, sí. Se siente mucho. Ahora a esta hora ya pasa más, pero de día ahí se siente mucho más, de mañana a la tarde, sí. ¿Colectivos también? También. También sí se ve que la gente reclama también. Espectacular. ¿Con quiénes te vas? ¿Con tu familia? Ahora estoy con mi esposa nomás. Esta esposa es espectacular. Cuídense. Gracias. Bueno, así estamos aquí en la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad, compañeros y televidentes. Y bueno, a la espera también de que pueda fluir el tránsito, porque escuchamos en un principio también que algunos conductores están cuestionando esta falta de organización. Pero al menos nosotros, al menos nosotros estábamos observando un tránsito sí que congestionado, pero de alguna manera también fluido aquí en la zona. Y me gustaría un poco hacer un último intento y tratar un poco de hablar con alguna camioneta que tenga pinta por lo menos de que va a pasar año nuevo ahí en el punto brasileño. Bueno, porque mucha gente se está quejando del tema de la congestión para cruzar, el largo tiempo para cruzar. ¿Te vas a la playa de Brasil? No, no, no. Sí, ¿te vas a la playa de Brasil? No, no, no. No se vas a la playa de Brasil. Es... Sí, hay que ver realmente, Juan, como bien lo decís. Hasta ahora no estamos viendo, pero sí, ya hay varias personas, varios colectivos también que se desplazan a justamente algunas playas acá del vecino país. Bueno, podrían darse entonces algunas demoras del lado brasileño en el tema de las migraciones, del trámite de migración. Gracias, Juan. Y ojo, repetimos este dato, Rodrigo. Kilómetro 669 de la ruta BR376 a la altura de Guaratuba en la costa del estado. Una fila de 33 kilómetros. Así que reiteramos esto, mucha paciencia tanto en Ciudad del Este como en Guaratuba para llegar hasta las playas de Brasil. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Hasta Alto Paraná. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuánto? Dos. ¿Y vos mantenías a toda tu familia recogiendo basura? Sí, sí. ¿Nunca te enfermaste por trabajar con la basura, Adicción? Hasta ahora no. ¿Dejaste una carrera? Dejé el segundo año de ingeniería informática. ¿Por qué dejaste? Por la pandemia. En instantes, este informe especial con Alexis Saveiro, hablando de los trabajadores, que muchas veces ni siquiera los vemos, pero son sumamente importantes para el sistema de limpieza en nuestro país. Vamos a hablar ahora de una actividad que arrancó hoy, la Feria Anual de Corazones Abiertos. Muchísima gente desde muy temprano esperando que se abran los portones para poder acceder a todos los artículos. Muchos nuevos, otros usados, pero en muy buen estado, a muy buen precio. Y de esta manera, varias familias también aprovecharon la Feria de Corazones Abiertos. Cargadísimo este motocarro que lleva varios electrodomésticos. Y de hecho, esta actividad tiene un fin solidario muy importante. Cientos de personas ya acudieron y esto se extiende hasta el próximo viernes. Hace mucho movimiento por acá. ¿Qué se hace después con los recaudados? Se lleva a las fundaciones que Corazones ayuda. Al cierre de los tres días se hace un balance y después de tres días más o menos venimos de vuelta a juntar todo lo que nos sirve de tirar basura, reciclar. ¿Y el año pasado cuánto se recaudó? El año pasado se ganó 180 millones y la mitad se fue para esta campaña y la mitad se fue para el Proyecto Hogares. ¿Y se pretende que este año se supere? Y ojalá se supere. ¿Vos sos fletero o estás viniste de compra? Soy fletero. ¿Y la gente que compra? ¿Por qué cosa? Aquí estoy llevando un lado de ropa. ¿Esa dónde es? Lambaré. ¡Lambaré! Muchas gracias. Lambaré, Guarambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque. ¿Vos también recorriste esa ciudad? Sí, recorrí todo, sí. ¿A Puguita Fulga no esta mañana? Sí, a Puguita mañana. Muchísimo movimiento en esta primera jornada de la Feria de Corazones Abierto. Según explican los voluntarios, harán una recarga de todos los electrodomésticos, de muebles y de ropas para poder continuar hasta el próximo 30 con esta actividad que tiene un gran fin solidario. A continuación vamos a hablar de un trabajo sumamente sacrificado, pero vital para cualquier ciudadano, para cualquier ciudad que se jacte de ser una ciudad limpia. El servicio de aseo urbano. Alexis nos cuenta más detalles. ¿Qué tal, Alexis? Aníbal, ¿cómo te va? Buenas noches. Saludo a los compañeros y a los televidentes, por sobre todo. A ver, esta es una escena que te va a parecer muy conocida. Aníbal, ¿a qué hora salís del canal hoy? Aproximadamente. A las 21. 21. Llegadas a las 22, vamos a redondear el horario. Llegas a casa, te tomas una ducha, antes de dormir te sentas, te relajas un rato y de repente te recuerdan. Tienes que sacar la basura. ¿Verdad que resulta tedioso ese tener que sacar la basura? Porque muchas veces, inclusive, hasta que carcome el pensamiento entre seguir en esa zona de ocio momentáneo antes de dormir o dignarte en sacar la basura. ¿Y qué pasa cuando sacamos la basura? Parece una simple actividad rutinaria de la casa. Pero esa actividad rutinaria representa... Sacar la basura, hasta la vereda, ahí terminó lo nuestro. Pero vos sabés que existen algunos problemas. Primero, luego, ya con el desgano que nos caracteriza, tener que sacar la basura, nos sacas sin ganas. No seleccionar. Tienes que hacer que se te derrame el agua, el contacto con la ropa de Yajuma y, bueno, de repente se te puede quedar el olor y tenés que ducharte de nuevo. Por eso, por este accionar que nos molesta a veces el tener que sacar la basura a la calle para que, bueno, se la lleven a un vertedero después, nos resulta tedioso. Quiero invitarles, quiero agradecer también a unos muchachos que vamos a conocer en breve porque recorren las calles de Asunción y básicamente hacen algo que muchos no quieren hacer. Por eso, por este accionar de alzar una bolsa que pesa cerca de 5 kilos, a veces más porque no estamos acostumbrados a seleccionar la basura por ellos y en su homenaje, conozcámoslos en primera persona. Son cerca de las 5 de la tarde, diciembre en su máximo esplendor, hace demasiado calor, tenemos una temperatura de 37 grados, sensación térmica de 42. Temporada del año que se caracteriza no solo por la intensidad del sol, sino también por el intenso movimiento de vehículos, de gente, comercial, económico. Pero ¿saben ustedes qué se produce mucho en diciembre? Se produce mucha basura. En Asunción, la capital se produce en promedio unos 850 mil kilos de basura diario, monto que se triplica en esta época del año cuando la cantidad de desperdicios es más. Llegamos a la dirección de aseo urbano de la municipalidad a conocer a quienes se encargan de llevarla desde tu casa hasta el vertedero, Cateura. Yo ya me equipé, estoy preparado y ahora vamos a entrar al vestuario donde están los muchachos, los funcionarios. Hola, ¿no están desnudos? No están desnudos, ¿verdad? No, no, acá, este es el equipo que voy a robar. ¿Ves acá ahí? Eliceo, cabrera. Eliceo, cabrera. ¿Vos? José, venga. José, venga, acá estamos preparando, vamos a salir y les vamos a acompañar a ustedes a hacer este recorrido. Yo voy a hacer uno más a ustedes, ¿no les molesta? Ya, jau. Prenderé gente más. Bueno, la fase previa realmente es todo un proceso, porque evidentemente los profesionales no salen a la calle sin una verificación previa, combustible, aceite, los uniformes, que esté todo en regla. Estoy en compañía de, ¿vos sos? Julio Fernández. Julio Fernández, ¿cuánto tiempo ya que estás trabajando en la municipalidad? En la municipalidad, 24 años, ¿uno de los más antiguos acá del grupo? No, hay más antiguos que yo. ¿Por dónde nos vamos ahora? Mariscal López nos vamos. Mariscal López. Mariscal López hasta Sacramento y ahí empezamos nuestro recorrido del trabajo. Hay mucha basura por esa zona. Y regular, hoy es jueves, ya es un poquito menos. ¿Y más ahora que diciembre? Hay bastantes, por el tema de los mangos y eso. ¿Cómo le trata la gente a ustedes? Y en mis zonas, por ejemplo, espectacular, nunca tuve problemas. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo cuatro. ¿Vivís para mantenerles y gracias a este trabajo recogiendo basura, manejándole a los muchachos? Sí, mi, antes de eso siempre laburé bien. Ahora, por ejemplo, estoy de chofer, pero trabajé también de ayudante. ¿Hacendiste? Sí, ascendí, yo hace 10 años por ahí. ¿También recogiste la basura? ¿Sufriste manos propias, tenés que cortarte a veces el trato de la gente? Sí, cortaduras, tengo las piernas que me cortó el vidrio, todo. ¿Los accidentes que más sufren ustedes? ¿Cuándo recogiste la basura? Lo más de eso es en botella higiénica. Ayudantes es el nombre que se le da a la gente que va en la estribera del vehículo haciendo esta difícil doble tarea de recoger los desperdicios de Asuncio. Bueno, ahora comenzamos oficialmente nuestro recorrido. Estamos saliendo de la dirección de Haceo Urbano. José está en Liceo, ya preparado, listo, equipado. ¿Dónde nos vamos, José? Vamos para Villamorra. Muchísima basura. Bueno, vamos, chao. Vamos por todos lados. Subimos primeramente Mariscal López. ¿Esa área siempre les toca a ustedes o de vez en cuando no vamos a PYD? Tenemos otra zona de entrada de emergencia. Entrada de emergencia. Martes, jueves y sábado nos toca Villamorra. Lunes, miércoles y viernes en Kambala. ¿Dónde hay más basura en la zona que te toca? En los dos nomás. Igual, normal es la basura. ¿Cómo le trata a la gente? Súper bien, tranquilo. No hay quejas, no trata bien los usuarios. ¿Tenés hijos? Sí, tengo. ¿Cuántos? Dos. ¿Dos hijos? Sí. ¿Vos sos la casa de Asunción? De limpio. ¿De limpio? Sí. ¿A qué hora salí de tu casa? Sí, las cinco de la tarde. Las cinco. ¿A vení en bus, moto? ¿En auto? ¿En auto? Sí. ¿En auto? Cinco de la tarde. ¿Y vos mantienes a toda tu familia recogiendo basura? Sí. Así me va. Si la gente te conoce, si la gente es solidaria, es porque trabajas bien, no que se te reconoce, porque ya poponaban de laburo. Sí. Siempre solemos limpiar los carnatos, así mantenemos bien el lugar. Por eso es lo que la gente no conoce. O sea, el liceo es que ustedes recogen, no la basura. Vemos potido, ¿eh? Sí, limpiamos siempre los carnatos. Liceamos bien para que, para que haces un buen trabajo, para que la gente no se piegue. ¿Nunca te enfermas te puedo trabajar con la basura, liceo? Hasta ahora no. Hasta ahora, demasiado, digo, nunca me enfermo. ¿Empezamos acá? ¿Empezamos acá? Sí. ¡Arrancamos! Sí, normal, normal de todos los días. ¿Les quieres que te goce? ¿Cómo te apoyan? Sí, todo el mundo. Patrona, ¿dónde las pesas nos va, patrona? Nos están grabando, ¿cómo trabajamos? Estamos acompañando a ellos hoy. Me dice que el liceo es muy conocido también acá. Sí, es del barrio. ¿Es del barrio ya? O sea, es conocido en el barrio. Es importante reconocer el trabajo de ellos. Sí, totalmente. Por eso es que estamos haciendo. Pan dulce, la sidra, el dulce. Sí, ya todo el barrio realmente colabora. Ya, ya sacarle tu basura, ¿verdad? ¿Basura o sidra? Ah, basura no. Ya empezamos recién. ¿A partir de cuánto se compacta? ¿Y cuándo se llena el ganado? Acá se llena y ya empieza a compactar. Prensamos. ¿Y acá juntamos otra vez, verdad? Sí, juntamos otra vez. Y después, cuando se llena, volvemos a hacer... Esa es la sidra. Anteriormente no había afaltos ni puentes. Se daba toda la vuelta así. ¿Ah, te dan la puente donde no había? Sí, no había. Hace poco lo fue que se hizo todo. ¿Vos sos más joven? Sí. ¿Cuánto le tenés? 24. 24 años. A full ya con la recolección. Hazle. ¿Qué tal la corrida? ¿Qué tal la corrida, Airo? Interesante. Un poco de ejercicio también. Uno puede hacer recolectando basura. Ahora me explico por qué, por ejemplo, liceo, José y Dian tienen buen estado físico porque representa un sacrificio físico también el de recoger la basura. ¿Vos estudias, Dian? ¿Estudias o trabajas? Trabajas para estudiar como todos los jóvenes. ¿Dejaste una carrera? Dejé el segundo año de ingeniería informática. ¿Por qué dejaste? Por la pandemia. Y eso me explico mucho. Era muy caro y con el tema del trabajo no era más lo mismo. ¿Cómo ha sido el tema del trabajo? ¿Y hacías esto? No, estaba en una empresa de contagio de muebles. Yo hace poco de entré acá. Hace cuestión de tres, cuatro meses. Le mueven a la basura de repente. Es medio estigmatizante. Sí, sí, acá me refumo, puede ser. ¿Pero no te da vergüenza decir yo trabajo recolectando basura? ¿Tú orgulloso? Mi papá está hace 26 años con mucha honra. Un trabajo no es deshonra. O cualquier trabajo que tienes es importante. No porque te haya recolectado basura, ni más. ¿Cómo vas a ser conturario cuando retome el estudio? Y acá es a partir de las seis de la tarde. Y la idea es que empecé a estudiar por la mañana. ¿Qué mensaje le dan a los chicos que dicen no tengo trabajo para estudiar? Y vos, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Recoge basura para estudiar? La verdad que en la vida siempre hay oportunidad. Ya depende de cada uno aprovecharla. Porque, como te digo, cada día te... O sea, yo agradezco mucho tener un trabajo. Que sea recolección, lo que fuese. Meterle patas acá en esta vida, o sea, en este país si no tenemos un título no son nada. Muchos dicen, qué pelada, qué vergüenza trabajar de esto. A mucha honra. Encima se gana re bien. ¿Se gana bien? Sí, claro que sí. Cuando hay mango, hay más basura. ¿Cómo es? O sea, que es más pesada la bolsa. La carga la gente. Sí, viste que, por ejemplo, esta patria, quísima bolsa de mango hay. ¿Este, por ejemplo? Sí, pero... Igual hacemos la guanda, la alzamos todos. Nomás no va a llevar el Iseo. ¡No! Igual no más alzamos todos. ¿No lo has empezado? No, no. Un rastito acá voy a tocar el timbre, porque... El Iseo, vos sos como... Y me estaba fijando en esto, sos como el líder del grupo. Está el chofer que se encarga de manejar, pero vos comandás todo y se nota tu liderazgo. Bueno, eso representa la antigüedad que tenés, por sobre todo el dominio de los barrios. Pero queremos saber más de vos, tu familia, ¿hace cuánto estás en esto? Hace, vamos a suponerle 20 años por ahí, pero... Viste que trabajé un poquito de años de... como culgarmente, como se dice, como botellero. ¿Botellero? Gratis. Para poder... Entrar. Entrar, tener un lugar ahí. Y después de 6, 5 años por ahí, tuve la oportunidad de entrar, como funcionario. No, es recoger la basura nomás. Es un trabajo, es un oficio. Sí, exactamente. Y vamos a decirle, es lo único que nosotros sabemos hacer, o sea que yo hago cualquier cosa. Antes de yo, yo trabajaba en la anilería. Es que te he regalado, no te ganaste el lugar. No, no, me gané, me gané, sinceramente, el puesto. Esta es solo una parte del recorrido que estamos haciendo por el barrio Recoleta, por el barrio Villamorra, ayudando de paso acá a Gían, a José, a Eliseo, a todo un equipo que nos demuestra que el trabajo, y principalmente esto, el de recoger la basura de la gente, no es deshonra. Y en la calle yo me recibí, me delante de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema lejó para mí, y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, en la calle de recoger la basura de la gente, Y en la calle, decíamos Alexis, este es un trabajo sacrificado, desde el aspecto físico, porque bajar, subir, correr, recoger, el conductor también pasa prácticamente por lo mismo, porque permanentemente está frenando, desembragando, y tiene que estar atento. Y lo otro, es un trabajo delicado, porque hay que tener manejo de los residuos. Sí, demuestra primero, de que sí se encuentran en un buen estado físico, la salubridad que mencionas, es importante, de hecho, ellos acceden a una bonificación especial, de pago por salubridad, el salario base, es relativamente interesante, pero por sobre todo, acá, de un tiempo a esta parte, se ha cambiado el concepto del recolector de basura, anteriormente, inclusive, debido a problemas en la recolección, generaban repudio en la ciudadanía. Ahora vemos que la gente, prácticamente les abre las puertas de sus casas, y principalmente en este mes, en el mes de diciembre, que es costumbre, es tradición, supongo que a Mercedes, Juancito, a usted le prepararon, y yo evidentemente, la bolsita con el pan dulce y la sidra, a los batalladores de Asunción, a los guerreros, a unos verdaderos luchadores, que nos cuentan cómo enfrentan, y afrontan la vida de manera diaria. Por otra parte, ¿sabes por cuántos barrios están distribuidos, o por lo general, hacen la recolección, que son en total 68, los barrios Asunción, cubiertos por la dirección de aseo urbano, turno mañana de 5 a 12, de 5 a 12 es el turno mañana, el turno tarde de 12 a 18 horas, y está el turno noche, de 18 a 00 horas. Es interesante que la ciudadanía, también vaya manejando los horarios, para, bueno, en un momento dado, si existe la posibilidad de cuestionar, por la falta de recolección de basura, también está un horario establecido, los días de la semana, del lunes a sábado, recolección normal de basura. ¿Lo sabían ustedes, que existe uno, muy especial, el de los domingos, en donde exclusivamente, se dedican a la recolección, de los desperdicios, de los shoppings, de los supermercados, y principalmente, la recolección, de residuos, de hospitales, en nuestro país, en Asunción, se triplica, la cantidad de basura, en días festivos. Y ese tipo de residuos, merece un tratamiento, más que especial, porque estamos hablando, de residuos patológicos. Algunos, se llegaron a pinchar, con agujas de jeringa, nos contaban, en su experiencia, y todo lo que eso representa, también para ellos, porque deben ser sometidos, a estudios, y análisis clínicos, posteriormente. ¿Qué tal te fue en la corrida? Y creo que ellos, están en mejor condición física, que yo. Pero al menos, hoy pude prender, después de este trabajo, el saco, el botón del saco. Muy bien, muy bien. Creo que una semana más, con los muchachos, hacemos, y llegamos al próximo verano. Bueno, excelente. Seguimos haciendo 24 horas, el noticiero de los paraguayos, vamos a volver a la zona, de Tres Bocas, allí en donde el puente, está recién habilitado, de manera parcial, y lo que, el túnel, digo bien, y lo que nos temíamos, se hizo realidad. Realmente, la iluminación, es muy escasa. Araceli, ¿estás ahí? Sí, Mercedes, la verdad, de que, a lo lejos, se ve, que, hay poca iluminación, sin embargo, en el túnel, hay buena iluminación, de repente, se hizo la luz, ahí mostramos un poco, para que puedan tener, también ustedes, un panorama más amplio, mucha fluidez, en el tránsito, conductores, espectacular, Mercedes, eso, hay que destacar, el trabajo que están realizando, o que realizaron, para esta iluminación, y, vemos, de que los, conductores, pasan, velozmente, inclusive, por debajo del túnel, hay muchos que, les comento, esto es un show, para todo el mundo, sí, sí, claro, con su vehículo, con su celular, el juguete nuevo, de tres bocas, muestran todo, exactamente, mejor dicho, imposible, Mercedes, y los transeúntes, también, de que paran, vienen, y ven, se sacan fotos, es algo muy lindo, lo que pudimos visualizar, en estos minutos, que estuvimos esperando, a que entre el sol, y nos bajamos, rápidamente del vehículo, para poder ver, si es que estaba buena, la iluminación, y muy buena iluminación, no acá arriba, acá arriba, muy poco, contamos con, dos fuentes de iluminación, nada más, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, y eso es lo que, ilumina los transeúntes, a los conductores, pero, casi nadie parece, que está circulando, por encima del túnel, todos están pasando, por debajo, Mercedes, pero, ¿se tiene previsto, algún sistema, esas columnas, que están ahí, o sea, que tan frecuente, son las columnas, acá 30 metros, 50 metros, teniendo en cuenta, eventualmente, ya por el mes de febrero, cuando se habilite, se van a iluminar, o, ni, ni demasiadas columnas, hay como para eso, no, no, hay tantas columnas, aquí alrededor, o encima del túnel, de hecho, que algunas están, así de manera, provisoria, armaron, provisoria, esa, esa, por ejemplo, es de Carandagú, uno más, sí, de Carandagú, y acá, luego, le sigue otra, detrás del gran, letrero de tres bocas, le sigue otra de Carandagú, pero esto es por encima del túnel, ya las columnas de los postes de luz oficiales de la ANDE, pues están algunas prendidas, otras no, de manera intermedia, sí, una sí, otra no, pero alumbran lo suficiente para los que transitan por este lugar, ya un poquito avanzando hacia la zona de Asunción, está un poco más oscuro, pero lo que sí es que tienen que tener cuidado, son los transeúntes y los motociclistas, estamos viendo muchos motociclistas sin casco, sin luz, y casi no se les ve, tienen que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque la habilitación parcial de este túnel, sí, sin luz, volviendo a lo que mencionaba, la habilitación parcial de este túnel, hace que a toda velocidad crucen los conductores, pero a toda velocidad, los camiones van a un porte, porque se habla de una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, en la zona del túnel, sobre todo ahora que está todavía en obra, se bajan con toda velocidad a merced, y tienen que tener cuidado más los motociclistas, ¿por qué? porque todavía hay residuos de arena, la tierra o la arena que utilizaron para la mezcla, los materiales de construcción, aún están por todos lados, y eso es bastante peligroso para los transeúntes, digo, para los transeúntes también, pero también para los conductores, tienen que moderar un poquito la velocidad, se estima que en esta zona, de Tres Bocas, aproximadamente unos 45 mil conductores, atraviesan día a día Mercedes, imagínate un poco esa cantidad de vehículos, ahora ya pasamos, ya lo que sería la hora pico, o sea, casi ocho y media, y aún se ve muchísimo tráfico, mucha gente que va de aquí para allá, y también muchas personas que, tienen que pasar esa odisea, de caminar dos kilómetros, si no es un poquito más, para poder subir a un bus, o descender de él y caminar, para poder llegar y cruzar, e irse hacia la zona de Bella Liza, y así sucesivamente, pero, hay muy buena iluminación, vamos a tratar de llegar hasta el otro lado, a ver si alcanzamos, hay que tener en cuenta también, que esta calle, a ver, si ahí está la comisaría, ¿verdad? Si caminas un poco más en esa dirección, vas a encontrar, a la derecha, la calle para irte a Villa Liza, San Antonio, a la izquierda, a Abelino Martínez, ¿verdad? Sí, exactamente Mercedes, esa está clausurada, por el momento, de hecho, que hay una señalización, que te lleva, por una calle alternativa, allá está la comisaría, la que mencionaste vos, ahí vamos a mostrar, en imágenes ahora, está la señalización, de que indica los conductores, por esa calle alternativa, y luego está la comisaría, aún están retirando, aún hay algunos elementos de trabajo, por parte de los constructores, y si cruzamos, ahí donde viene esa motocicleta, ustedes pueden visualizar, ahí giran los conductores, para poder cruzar, por encima del túnel, esta motocicleta, por encima del túnel, y van, y ahí justamente, una motocicleta, está cruzando por encima del túnel, la mitad mismo, hay que tener mucho cuidado, también con eso, porque no hay buena luz, no hay buena señalización, y entre tres o dos conductores, de moto, auto. Ese no es un paso peatonal, acaso, se va a poder cruzar, con los vehículos, por encima del túnel, hacer una especie de retorno, ahí por ejemplo, este vehículo, está haciendo, no sé si una especie de retorno, o va a parar, va a parar ahí, pero vimos muchísimos vehículos, que están cruzando, de un lado a otro, por encima del túnel, que muestra, se va a poder pasar por ahí, figura eso como una calle, o va a ser ciertamente un jardín, nada, de hecho que muestra un jardín, muestra una arbolización, acá vemos como el motociclista, que va a cruzar, un vehículo también, sí, un paisajismo, un automovilista también va a cruzar, al vernos, siguió derecho, eso es lo que, pero demasiado mucho, en este lapso, de esperar a que oscurezca, muchísima gente, muchísimos conductores, agilizó también mucho, ahora el tránsito, el hecho de no poder doblar, a la izquierda, si venís, sobre tres bocas, en la calle, esa balas cueca, era un giro a la izquierda, que trancaba bastante, porque el semáforo, había que esperar, unos buenos minutos, así que todo va a ir fluyendo, mucho más, gracias Araceli, por este nuevo contacto, gracias a vos Mercedes, hasta luego, hasta luego, atención a la siguiente historia, que les voy a contar, porque bueno, este es el tiempo, de los influencers, de las redes sociales, efectivamente, y les vamos a contar, la historia de una influencer, que hoy tiene tres años, es una mascota, pero que mascota, estamos hablando de Bella, la burrita de tres años, que hoy causa, pero furor, en las redes sociales, sus padres adoptivos, le crearon cuentas, en Instagram, participa en desfiles, obras de teatro, es una verdadera, ídola de Lambaré, ella es la burrita influencer, cuidado, cuidado, con que le robe a sus seguidores, porque, porque tiene cuenta, en las redes sociales, y es seguida, por cientos de personas, ellos tienen una meta, a la cual quieren llegar, los niños también, que llegan a conocer, a Bella, en la ciudad de Lambaré, lo que más le gusta, es el pancito, miren como come, vamos a darle un poquitito, más de pan, ahí, su premio, por ser tan buena, yo soy, la cuidadora, de Bella, específicamente, ¿cuántos añitos tiene ella? ella tiene tres años, ¿cómo fue que llegó, como el nombre del padre, que la trajo? el padre, se llama Sergio, y ella llegó aquí, en la comunidad, de un obsequio, así como estaba diciendo, y en Lambaré, el burrito, es reconocida, porque en el mercado cuatro, iban montando, las madres, las mercaderas, y demás, luego le dije a papá, podemos tenerla acá, le dije, porque estaba en la iglesia, viviendo, y estaba en un lugar, muy pequeño, entonces, como que nosotros, también tenemos vacas acá, y hace años, entonces, decidimos traerle, y vos sabes, que hay muchísima gente, que le trae comida, le trae golosinas, de todo le trae, y conste que le invitan, y eso, para los pesebres, para los desfiles, sin contar, que hasta en la semana santa, le estuvieron, invitando, para participar, a ella le encanta, estar rodeado de gente, le encanta, y le reencantan los niños, así como vos ves, le gusta, lo parece que le brillan los ojos, cuando viene alguien, de visita, me voy a acercar un poco, a esta princesita, miren las dos princesitas, que nos acompañan acá, tu nombre mi amor, mía, mía, vos le amas a Bella, sí, mucho, es mi mejor amiga que tuve, de dónde vos venís, ¿soy acá de la Amaretta o de mía? sí, de la Amaretta, ¿le das de comer, le cuidas, venías a visitarle, cada cuánto? sí, le vengo, ¿en la semana cuántos días venía a visitar? y dos, dos días, y respecto a su pie enfermito, por el tema de la pirotecnia, se golpeó los pies, y ahora está mejorando, con esto yo creo, mi querida, que podemos hacer un buen mensaje, porque ese bien año nuevo, ¿qué exactamente pasó con ella en Navidad, con el tema de la pirotecnia? se asustó, de todos los ruidos que hubo, todas las bombas, todo lo demás, y, corrió, corrió, y ahí en eso, capaz, y le clavó algo, o algún tronquillo mal cortado, que estaban en el, en el área del pasto, y se lastimó el pie, este es el hogar de Bella, aquí en Lambaré, tiene sus hermanitas, las vaquitas, un amplio pasto verde, en donde posar, también los mangales, en donde descansar, está rodeada de muchas familias, todos los vecinos de este barrio, le cuidan, le dan de comer, y justo, este inconveniente, que hubo con el tema, las pirotecnias en Navidad, de hecho, que siempre se dice, de que el burro, es un animal, no tan inteligente, sin embargo, es mucho más inteligente, que todos, así mismo, son súper inteligentes, con decirte, que yo le llamo, y ella viene, es increíble, porque yo le suelo soltar, todas las tardes, para que ella pueda pasearse, y así pueda ella, educarse también, ¿cómo fue que ella se queda, para los sombreritos, y todo eso, los moñitos, arreglar? Se queda, cuando se baña todo, se le pone moñito, y le bañan también ustedes, ¿a cuánto le bañan? Y ponele, que dos veces al mes, ponele, depende, si hace mucho calor, y demás, se le baña más. ¿Cómo fue esa idea, de crearle las redes sociales, a Bella? Y todos me decían, crearle pues, una página, Instagram se merece, una red social, porque ella se porta bien, y todo, y le creé, y pues sabes que tiene muchísimos seguidores, gracias a Dios, y vienen mucha gente, muchas criaturas, de todos lados, para conocerle, para conocerle, sacarse fotos, y todo, videos, y demás, hasta con decirte, que un niño, autista, viene a verle, todos los días, ven lo que es, esta belleza de animal, super mansa, bien cuidada, bien gordita, ahora nomás, que se va a cuidar, un poquito más, por las pirotecnias, que se vienen, tanto de año nuevo, pero, ya se va a estar recuperando, en su totalidad también. Vamos a contactar, con Leila Jiménez, quien está, en la famosa crucecita, hola Leila, buenas noches, ¿Qué tal Aníbal? Buenas noches, un saludo para todo el equipo, y estamos en la parroquia, de la Santa Cruz, donde, acaba de culminar, un evento, en este sitio, hablamos, de la inauguración, de la cruz, de Cirilo Duarte, ¿Quién fue Cirilo Duarte? Un soldado, quien montaba guardia, aquí en la esquina, donde, hoy se edifica, esta parroquia precisamente, y quien, en aquel, 1923, murió, a raíz de, un disparo, de escopeta, en este mismo lugar, muchos cuentan, y hablan, de testimonios, de que, esta, este soldado, es, bastante milagroso, vamos a tratar, de acercarnos acá, a la gente, porque muchos, ya están elevando, sus oraciones, otros prendieron, sus velas también, ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estamos en vivo, ahora para Canal 9, queremos conocer un poco, su testimonio también, gente que tiene mucha fe, a la Cruz de Sililo. Sí, tenemos mucha fe, es una buena, la iglesia, estamos acompañando, y, estamos en la inauguración. Hay, hay un pedido, por ejemplo, que llegó a hacer usted, algo que se le cumplió, algo que todavía está esperando. Y, hay, ya hay una fe, que está dando, y ya, por eso, estamos. Gracias. ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo? Muchas gracias. Vamos a ver, si allá vamos a acercarnos al párroco, un ratito, para conversar un poco con él, y que nos comente también, un poco acerca de la actividad, que estuvieron realizando, en este momento, que nos comente un poco también, acerca de, de la historia. Acá me voy a acercar. ¿Qué tal padre? ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo ahora, para el SNT. Bueno, para que nos comente, acerca del lindo momento, que tuvieron recién con los felines. Sí, la verdad que es un momento, muy emblemático para nosotros, poder, eh, remodelar este rincón, que siempre ha formado parte, de nuestra parroquia, ¿verdad? Un lugar de, reflexión, un lugar de esperanza, un lugar donde tanta gente, ha venido, a depositar su fe en Dios, para pedir algo, para sí mismo, para su familia. Así que hoy estamos, reinaugurando, este lugar que llamamos, Rincón, eh, de Cirilo Duarte, ¿verdad? ¿Qué podemos conocer, acerca de su historia? Y, hace mucho tiempo, que había empezado, ¿verdad? Eh, el próximo año, va a ser, cien años de su fallecimiento, fue un soldadito, de, de Pirayú, que, estuvo haciendo guardia, aquí en la esquina, en una época muy difícil, muy convulsionada, y cuando se hizo un relevo, hubo un accidente, y falleció ese soldadito, ¿no? Y a partir de ahí, como la gente, desde su devoción popular, comenzó a prender una vela, a colocar una cruz, y famoso nuestro pueblo paraguayo, a pedir, ¿verdad? promesas, por algún favor para la familia, o por alguna enfermedad, y a partir de ahí, comenzó toda una historia de devoción, y así fue creciendo, una pequeña cruz, un pequeño nicho, hasta que se convirtió, en la parroquia de Santa Cruz, en el año, mil novecientos setenta y tres, el próximo año, cumpliremos cincuenta años, en nuestra parroquia. Ahora, padre, la gente, que quiera conocer, puede venir, hay horarios, predeterminados, también, para venir a visitar el lugar. Desde las ocho de la mañana, hasta las dieciocho horas, la parroquia está abierta. Viene aquí simplemente, y el lugar, es un lugar abierto, donde puede estar, reflexionar, orar, y pedir a la cruz, algún favor que quisiera. Fray Cristino Vera, Dominico. Ahí está entonces, Aníbal, compañeros, entonces, el padre, y escuchando un poco, testimonio de la gente, también, en este lugar, encendiendo sus velas, elevando sus oraciones, en familia, con amigos, y con un poco, de música cristiana, también, ya terminada, la misa, que empezó un poco más temprano. Exactamente, y veíamos, Leila, muchas placas de agradecimiento, a Ciro Duarte, nos decía, el fray, que se está por cumplir, 100 años de su fallecimiento, en una época, bastante convulsionada, en nuestro país, producto de un, accidente vehicular, que se produjo, ahí en la zona, mientras él hacía guardia. Gracias, Leila. Además, de progresar, difundir la palabra de Dios, es agricultor, cocinero, y administrador. Como un cura multifacético, se lo puede calificar, a Gualberto Miranda, quien es el administrador, de la ahora, Casa de Retiro, San Bonifacio, ubicada a unos, 35 kilómetros, de la ciudad de Villarrica, y como 8 kilómetros, del pueblo de Melgarejo, en el departamento del Guairá. El Paigualberto, es prácticamente, el artífice, de que el maravilloso sitio, se encuentre, en perfecto estado, ya que con ayuda, de algunas personas, ha logrado, el cultivo, de varias hectáreas, de caña dulce, y con la materia prima, el cura, elabora tortas, y también, hace chipas, y velas, que son vendidas, para juntar, el dinero, para la restauración, y mantenimiento, del majestuoso lugar. Este era un seminario, este era un seminario, enorme, son dos sectores, son dos edificios, con muchas habitaciones, como no tenemos más seminaristas, estamos viviendo acá, para mantener un poco, la casa también. ¿Cuántos países vivían acá? Acá somos dos nada más, una parroquia, con 43 capillas, una parroquia nueva, antiguamente, era una parroquia más grande, pero ahora se, se desmembró, de la parroquia de Paso Yovai, y ahora mismo, hace dos años, casi treya, que estamos, creciendo, como parroquia nueva. Él, donde se va, vende todo. O falta pa. O falta pa, así mismo. ¿Y qué tal es su, su oicoito? Oico, también su pan dulce navideño, que en esta temporada, él vendió muchísimo, no sé si te contó, que también hace, y también hace pizzas, y las velas. Elabora chipa, para Navidad, o sea, hace de todo, es una persona que, que no puede estar sentado, tiene que estar trabajando, es muy creativo, y le gusta muchas cosas hacer, cocinar, sí que, ni qué decir, y tiene muchas personas, también, que le ayudan, tiene muchas personas, quien le quiere mucho, también, y demasiado orgullosa, como van a poder decir, que estoy bastante orgullosa. El cura, inició su faceta de cocinero, en la época de pandemia, cuando incluso, las iglesias, tuvieron que cerrar sus puertas, el producto más vendido, definitivamente, es la chipa. La receta que yo uso, es solamente almidón, y buen queso. ¿Cuántos kilos le ponen? Y, en proporción de un kilo, te puedo decir, que lleva normalmente, 600 gramos. ¿Y hace cuánto, que te lleva a esos países? Y todo esto empezó, después de la pandemia. La pandemia, le hizo a mucha gente, cocinero, todo eso, ¿verdad? Y, bueno, provengo también, de una familia, que hace chipa. Tengo mi abuela, mi mamá, que hace chipa también. ¿Qué se dedica a nosotros? Y ahora, con el tema, después de la pandemia, teníamos en ese algo también. No había más nada, no había más actividades. Entonces, algo teníamos que hacer. Y, de todo hacemos, pero la chipa tiene éxito. ¿Y salió a vender para allí? Sí, entre mis contactos, entre mis feligreses. Tengo, realmente, buena clientela. Acá en la zona nomás. Un poco, un poco de, acá por, Melgarejo, la zona donde yo trabajo, Ceronza, en Villa Rica también. Creo que respondemos un poco, a las exigencias, de nuestros tiempos. La mayoría de nosotros, no tiene solamente, la formación teológica. Generalmente, tenemos otras profesiones, también civiles. Sí. Y después, depende mucho de la, de la capacidad, de la creatividad. El padre, el padre, Alberto Miranda, invita a todos aquellos, que gusten de la naturaleza, y los bellos atardeceres, a visitar, este lugar, que se destaca, por su tranquilidad, y la paz que da. Hoy por hoy, la antigua casa, de unas 35 habitaciones, está abierta, para recibir, a los visitantes, que buscan encontrar paz interior y ayuda espiritual.